hola qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana pues hoy nos encontramos pues este fin de semana estamos viajando a un pueblo que se llama Tlayacapan aquí en el estado de Morelos pues me gusta mucho miren nada más aquí a la derecha los impresionantes peñascos que se encuentran a orillas de aquí de este municipio de Tlayacapan Morelos estamos descendiendo al valle sobre la carretera federal que va a Guastepec y vamos a visitar una vez más este municipio mágico lleno de artesanía no sin antes mostrarles los grandes plantillos de nopales de hecho aquí colinda con un municipio que se llama Tlayacapan Morelos y está pues catalogado como la tierra sagrada del nopal, lo que es la neplanta, la neplanta, la nepantla, perdón, Tlayacapan, lo que es los linderos con el Estado de México, todo en la parte baja, tanto en la parte alta de la montaña, el nopal es lo típico de esta región. Vente a viajar un ratito por la carretera federal, va rumbo a Huastepec, y pues seguramente tus ojos te lo van a agradecer, es un clima muy rico, estamos hablando de unos 22, 23 grados, el clima es muy padre, la vegetación es abundante, fíjense que a la derecha me impresionan esos peñascos, pero son gigantes, gigantes, literal, están, y abajo los sembradíos del nopal. Es algo padre viajar, pues sin duda es un placer, hay que hacerlo con mucha precaución, porque venimos bajando, y pues amigos, te ofrezco más, un recorrido por este bello país, chécala acá, con estos peñascos, gigantes, gigantes. Chao amigos, voces de la cultura mexicana. Chao amigos, voces de la cultura mexicana.